Sí, exactamente, o sea, justamente venía, el gobernador venía a inaugurar esta obra que justamente fue sucedida por la provincia, que en el momento de la firma del convenio eran 25 millones de pesos, que bueno, actualizables hoy es mucho más, obviamente, porque todo lo que es plástico, cañería y cloaca, además, es todo dolarizado. Y bueno, la verdad que hay que, seguramente puede que la semana que viene, si tienen un lugar en la agenda del gobernador, no va a estar visitando, o sea, no es que se suspendió y no va a venir, sino que se va a reprogramar en su agenda, y bueno, seguramente nos decían que tentativamente podía llegar a ser la semana que viene, pero bueno, todo depende de la agenda del gobernador, y bueno, nosotros estamos al aguardo, obviamente que, bueno, nosotros hemos hecho, estamos haciendo tareas de mantenimiento en el piletón, haciendo desmalezado, bueno, dejando todo en condiciones para que, bueno, cuando venga el gobernador se encuentre todo en las mejores condiciones, y bueno, realmente la provincia venga el gobernador y puede inaugurar esa obra, que bueno, que es tan anhelada para la gente de Maquena, ¿no? Es una obra que justamente era fundamental, porque es parte de la infraestructura, es parte de la red, y ya que tenemos, en el último año, hemos hecho prácticamente 150 nuevas cuadras de cloaca, que bueno, justamente si poníamos todo eso en funcionamiento, lo que teníamos de infraestructura en los piletones hubiese quedado un poco corto para el tratamiento de esos líquidos, así que bueno, viene justamente a complementar la otra parte de la obra de la red, que son la red de cañerías internas, así que es sumamente importante esta obra que viene a inaugurar también el gobernador, ¿no? Por último, los primeros 4.500 metros de lo que tiene que ver con la red de gas, ¿ha habido interés de parte del vecino en, bueno, adherirse al sistema? Sí, mira, actualmente, hoy por hoy se está haciendo el registro de oposición respecto a la obra, solo a los 4.500 metros, más los 20.000 proyectados la próxima etapa, pero por donde ya pasó la cañería, esos 4.500 metros, la empresa ya prácticamente ha finalizado lo que es cañería y servicio a los gabinetes, ya prácticamente está listo, solamente le queda hacer un día de repaso de algún nuevo gabinete que se haya instalado en esta semana y ya se estaría terminando lo que es cañería, solamente le estaría quedando a la empresa hacer lo que le queda, lo que le resta de reposición de vereda y ya estaría terminando, así que de seguro esa obra en el mes de diciembre va a estar finalizada, de todas maneras, bueno, seguramente, no sé si la anunciará el gobernador en su próxima visita, bueno, quedará para una inauguración para principio del año que viene, pero la obra ya prácticamente está finalizada y desde el municipio se está trabajando fuertemente para la próxima etapa que, bueno, hay financiamiento de la provincia por medio de créditos y demás que seguramente se van a dar sobre el año que viene. Pero, digamos, en cuanto al gabinete, se completa prácticamente salvo las instituciones que están de por medio, ¿no? ¿El vecino tiene interés en participar en el estado? No, no, sí, sí, por supuesto, por ahí falta un poco de información, ya que la primera etapa, viste, la gente como que todo, no solo la gente sino también nosotros, la parte técnica del municipio, como que hemos estado asesorándonos también con la parte de COGAS, de cómo son las condiciones de instalación de los gabinetes y demás, por lo cual eso ha traído un poquito de inconveniente en la forma de instalación, pero en realidad, en general, la gente ha tenido un alto acatamiento, digamos, la gente ha instalado muchos gabinetes y la verdad que, bueno, en buena hora porque el servicio el año que viene va a estar disponible.